Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a Project Derrick y bienvenidos a Assassin's Creed Syndicate. Vamos a realizar una misión de caza de templarios. Y ahí tenemos a AdStriker, si lo vean, la estrategia nos permita que los matones de Lambeth maten a más de dos civiles. Pues muy bien. Ah, muy bien. En teoría no me tenían que ver, ¿vale? No, alarma no. Vamos a ver, tranquilo, 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 tranquilo. Vamos a ver, tranquilo, tranquilo. Vamos a ir. Vamos, tres. No sabía yo que se podía hacer tres. Pues perfecto. Escapado de la zona. Perfecto, ¿no? Capas de la zona. A lo mejor que esto no está viendo. Ya se soluciona rápido. Bien, con recompensa incluida. Vamos ahí. Pues ya nos queda una misión menos de Lambeth. De hecho, nos quedan tres solos. A ver si la podemos terminar. Yo creo que sí, que nos da tiempo a terminarla. En este episodio. Y vamos allá. Vamos para arriba. Vamos. Vale. No No ¡No! Vamos a ver Espera Bueno, pues vamos a hacerla así Ya no han hecho ni caso ¡Vaya! Es que aquí está Eso Eso Y esto podemos hacer así ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién más? Ah, vale Le he matado a la cornisa, ¿sabes? Elimina dos Blighter, me queda uno Que está tal que allí Así que vengo aquí Llego ¡Hola! ¿Ahora qué hace? ¡Ay! Vale, es que... Tenía que haber hecho los... Los objetivos secundarios antes Bueno, no pasa nada Quedamos, ¿eh? No voy ni a puntual ¡Una menos! ¡Nos quedan dos! ¡Vamos por Lambeth! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! Bueno, vale, espérate ¡Ah, vale! ¡Ah! Que me deje ahí Por cierto, he muteado Básicamente para que no se escuche doble Básicamente para que no se escuche doble No, ¿Dónde va? ¡Ah! 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 ¡Hombre! Y coge y te va, ¿sabes? Vale, matame el caballo cuando pueda Con los míos no se mete nadie Vale, caza del templario Hay que traer al blanco con vida Así que primero hay que encontrarlo Hay una graciosa A ver si no lo podemos cargar Nada, nada, nada No ha pasado nada Tú no has visto nada Son míos, son míos Ey Leopold Bacchus Si completas Ese hombre está por aquí Bien, comenzado ¿Dónde está el dolor? ¿Dentro? No ¿Por quién? ¿Quién, quién? ¿Qué pasa? Hola Pues bueno, parece que está bajo tierra Hay un túnel Pues... A despejar el camino Hola El dabado ni se da cuenta Por ahí parece que... Ah, mira, se está aquí Muy bien Pues para adentro La verdad el colega se lo podría llevar Ya que está montado Bien, vamos a ver Se supone que viene alguien detrás mía, pero bueno, vale, perfecto. Gracias, venga esta mola, el rollo debajo de tierra y demás, vale, una menos, atraparadrones con trofeo incluido, vamos ahí, y en teoría ya solo nos queda esto, y nos haremos con Lambeth, Lambeth, pues bueno, caza de templarios. No, no, no estoy bien enteroso, no estoy bien enteroso. Vale, tengo que matar a ese, estaría bien llamar a compis. Ah no, mata al blanco con tu ojo oculta, ah, bien, bien, bien. 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 Vamos, 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 oculta, sí, escapa de la zona, últimamente ya le hemos cogido el truquillo en el juego. La verdad es que tiene ciertas cosillas diferentes a los anteriores Assassin, y a costa, bueno la en vez es nuestro, claro que sí, ah no, guerra de bandas, vale, 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 todavía no es nuestro, vaya por Dios. Aquí, no sabía que tenía que tener algún punto de viaje rápido por ahí. Ahí tengo sueño. Usa los cuchillos arrojadizos para arreglar, asesinatos sigilosos, agachados y a cubiertos. Tren L2 para algo y R2 para otra cosa. Visita la guarida del tren y pregunta a Agnes por nuevos recuerdos del tren. Bueno, vosotros me estáis viendo, pero estoy leyendo arriba, claro, es que mi pantalla está arriba, vale, es que me está aquí abajo, pero la pantalla está arriba. Pues vamos allá. Marca el cofre ese, pero yo no sé por qué marcarlo. No, se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado, vamos a ir por abajo, anda, porque vamos. Si, si, tú me vas a por mí alrededor de tres de mi banda, ¿sabes? La gente la me da aquí en Murit. Para allá. Oye, el rollo del gancho la verdad es que es útil, eh. Yo voy un poco ahí como pollo sin cabeza, de hecho voy para el lado contrario. ¿Te hago ni todo? Es que yo que estaba andando mucho. Tomo voltereta ahí con un barri detrás, claro que sí. Sí, venidos por si acaso. Y puedo coger uno más. No, pero... No, pero... Lo quería reclutar otro. Eso, venga. A los Blighters, ¿quién manda aquí? En el partido de hoy se van a enfrentar los Rooks contra los Blighters. Digo, ¿qué significa Rooks? Por cierto. Tengo ni idea. Un día lo buscaré. Voy a ganar yo el punto. Voy a ganar yo el punto. Tengo pa' los dos, tengo pa' los dos. Tengo pa' los dos. Tengo las manos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, bueno. La gente lo encantada, era de los Bladers, pero ahora si de los vuestros. Bueno, y no, ahí hay un... ¡Lambert conquistado! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Por fin tenemos Lambert, y por fin tengo la gaña de perder. Por fin tenemos Lambert, tenía ganas de conquistar por lo menos uno. La verdad es que hay un montón más, pero quitando el Támesis y el resto como que no me llama la atención mucho. Buen Mister a lo mejor. No sé, yo creo que iremos poco a poco, ¿vale? Vamos a continuar con un poquito de historia. Así que iremos aquí a Noticias por Cable. Sin más, un saludo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!